Afiche, tarjeta o volante. Volante, afiche o tarjeta. ¿Cuál elegir? ¿Cuál será la más adecuada para decirle a todo el Perú que cuiden su salud? Que se mantengan en casa. Que sea la tarjeta. Tarjeta amarilla de advertencia. Y ya si no hacen caso, les mandas a roja y expulsado. Quizás eso sea una buena idea, tocino, pero esto no es un partido de fútbol. Es algo más importante y serio. De esto depende la salud y la vida de sus familiares. ¿Ya tienes un mensaje escrito? Sí, lo escribí luego del programa pasado. Dice así. Si la vacuna no ha llegado, no hay por qué brindar. No hay por qué celebrar. No celebremos antes del triunfo, porque no hay peor derrota que la que ignoramos. Entonces, quédate en casa. Primero es la salud. La salud de verdad. Aprende a hacer salud. Aprende a cuidar a tu familia. Un poquito largo el mensaje, creo yo. ¿Te parece? Entonces lo pongo en el afiche, donde hay más espacio. No, ese no es el criterio, Rodrigo. Lo importante es ser directo y preciso, como la publicidad. ¿No te acuerdas? Menos es más. Hmm, creo que tienes razón. Bueno, aún estamos en proceso y este puede ser un primer borrador. ¿Qué te parece si conversamos con algunas de las chicas y chicos que nos han escrito a primero arroba minedu.gov.pe y vemos cómo les ha ido con este primer reto? Hoy tenemos con nosotros a Yarit de Cusco, Mateo del Callao y Danuska de Lima. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por venir a conversar con nosotros. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. ¿Cómo te fue en la elaboración de tu organizador gráfico de causa y efecto? Me fue muy bien ya que al realizar el gráfico me pude dar cuenta de las causas y consecuencias que puede traer el COVID-19. En mi elaboración me fue bien porque me hizo reflexionar sobre las causas y consecuencias que trae la propagación del COVID-19 en las reuniones. ¿Qué ideas tuviste a raíz del ejercicio para incentivar el cuidado, evitando las reuniones y promoviendo el distanciamiento social? Que es muy importante el distanciamiento porque en vez de hacer eso podemos hacer reuniones virtuales y evitar el contagio. Bueno, yo tuve la idea de hacer un texto argumentativo sobre los cuidados sobre el COVID-19, como lavarse las manos, usar alcohol y sobre todo el distanciamiento social y de no ir a esas fiestas donde más ahí está el COVID. ¿Cómo han tomado en sus familias este asunto? Para mi familia lo hemos tomado en serio porque es un caso donde todos tenemos que aportar ya que es muy peligroso este COVID, ¿no? Entonces nosotros siempre que vuelven de la calle con productos, los desinfectamos los productos y los lavamos y quien salió lo desinfectamos también. Mi familia ha tomado que cada vez que salgamos a la calle para realizar alguna compra o alguna cosa importante, siempre use su mascarilla y su protector facial para así no contraer el COVID-19. Muchas gracias chicas y chicos por venir a compartir con nosotros. ¡Qué genial! Las chicas y chicos me han dado bastantes luces sobre cómo mejorar mi producto, así sea un afiche, un volante o una tarjeta. El mensaje que dé será efectivo y mejorará la salud de todas las peruanas y peruanos. ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! Pero antes de ejercitar la mente hay que ejercitar el cuerpo. Llegó el momento de activarte con Mía. ¡Mía! Gracias Rodrigo. Hola chicas y chicos de primero de secundaria. Mi nombre es Mía Noel y el día de hoy vamos a movernos desde nuestra coordinación y fuerza. Vamos a convertir nuestros brazos en las hélices de un ventilador. ¿Cómo? Te voy a explicar. Nuestro brazo derecho va a ir hacia atrás. Haciendo círculos. Mientras nuestro brazo izquierdo va a ir hacia adelante. Pero lo interesante es que lo vamos a hacer al mismo tiempo. Esto requiere mucha coordinación. Ustedes pueden. Vamos. Y brazo derecho atrás, brazo izquierdo adelante. Y nos movemos. Y seguimos con las hélices del ventilador. Pero es un ventilador muy lento. Vamos a hacerlo más rápido. Va. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Salió? Entonces más rápido. Va. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es. Muy bien. Buen trabajo. Buen intento. Eso fue para poner a prueba su coordinación. Ahora quiero poner a prueba su fuerza. ¿Ustedes saben quiénes fueron los chasquis? Eran corredores que llevaban mensajes en el Tahuantinsuyo. Ellos desde muy jóvenes se preparaban físicamente para ello. Haremos una secuencia a nivel chasqui. ¿Están listos? Vamos a empezar. Vamos a bajar. Uno. Juntamos dos. Vamos tres. Juntamos cuatro. Sí. Vamos de nuevo. Y uno, dos, tres, cuatro. Aquí viene lo fuerte. Vamos a saltar. Cinco, seis. Vamos a ir al piso. Y estiro. Junto. Y me paro. Esto es nivel chasqui. Es mucha fuerza. Pero yo sé que ustedes son fuertes y lo vamos a lograr. Listo. Vamos a repetir esta secuencia. Y uno, dos, tres, cuatro. Salta. Cinco, seis, siete, ocho. Y la idea es que seas constante y no te rindas. Vamos a hacer varias veces esta rutina. Acá va. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Repítelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso es. Muy buen trabajo. ¿Qué tal? Así exigente, ¿verdad? Recuerda que para las sentadillas es muy importante mantener tu espalda derecha y que tus rodillas no pasen la punta de tus pies. De esta manera. Abajo y arriba. Si quieres ganar mayor resistencia y fuerza como un verdadero chasqui, puedes repetir esa secuencia interdiario. Es muy importante la constancia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao. Ahora sí, no hay nada mejor para promocionar la salud que tener unos minutitos de ejercicios recontra saludables para el cuerpo. Ahora sí, llamemos a la profesora Julia Enríquez. Buenas tardes, profesora Julia. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo va esta campaña para concientizar a los ciudadanos sobre el cuidado personal y de los demás ante el COVID-19? Muy bien. Las chicas y chicos cumplieron con el reto de elaborar un organizador gráfico de causa-efecto y han sacado conclusiones e ideas sobre cómo crear conciencia respecto al cuidado de la salud. Sí, porque justo eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué podemos hacer para concientizar a las personas sobre la importancia del cuidado personal y el de los demás? Hemos propuesto elaborar unos afiches, volantes o tarjetas con mensajes potentes que ayuden a nuestro propósito. ¿Qué es lo que buscamos con los afiches, volantes o tarjetas? Que seamos responsables con nuestra salud de una forma más integral. Muy bien. Entonces, mi reto para ustedes sería escribir textos cortos con propuestas para motivar el cuidado de la salud en tiempos de pandemia. Ahora, yo me pregunto, ¿qué elegir? ¿Un afiche, una tarjeta o un volante? Como en todo proceso de comunicación, depende del propósito que tengas y el público al que te diriges. Para mí, el propósito en resumen sería motivar el cuidado de la salud, concientizar sobre la importancia del distanciamiento social y fomentar la buena alimentación que contribuye a conservar la salud. Entonces, lo que buscamos es apelar al destinatario para que cambie o refuerce una forma de pensar y por ello adopte un comportamiento responsable con su salud. ¿A qué se refiere con apelar? Apelar y hacer un llamado a la acción es la reacción que buscamos con nuestros afiches, volantes o tarjetas. Y esta es una de las funciones que tiene el lenguaje. La función apelativa. ¿Qué es la función apelativa? También llamada conativa es una de las seis funciones del lenguaje y se emplea con el propósito de llamar la atención de un receptor para obtener de su parte una respuesta o inducir una reacción. Forma parte de una de las seis funciones del lenguaje identificadas por el lingüista Román Jacobson. Junto a la función referencial, la función fática, la función emotiva o expresiva, la función poética y la función metalingüística. Las formas gramaticales de las interrogaciones, las órdenes, las instrucciones, las amenazas, las peticiones, etc. Son apelativas. Muy bien. Ya nos quedó claro que tenemos que apelar y persuadir a nuestros destinatarios. Pero, ¿qué sería más efectivo? ¿Hacer un afiche, un volante o una tarjeta? Para responder esa pregunta, lo primero que tenemos que tener claro es en qué consiste cada uno de ellos. El afiche, por ejemplo, me suena a lo que vemos en las publicidades pegadas en las paredes o paneles. El volante me suena a lo mismo, pero más pequeño y que se reparte de mano en mano. Y la tarjeta lo relaciono con las que usan para invitaciones a eventos. Tus intuiciones son bastante cercanas. Primero, conozcamos rápidamente qué es un afiche. También se lo conoce como cartel o póster. Es una lámina de papel, cartón u otro material que sirve para anunciar o dar información sobre algo o sobre algún evento. Los afiches incluyen textos. Por lo general, frases cortas, imágenes y recursos visuales. Están destinados a ser leídos y comprendidos ágilmente. Quien diseña un afiche, selecciona el texto y la imagen que va a usar y los organiza visualmente con el objetivo de captar la atención del espectador, de lograr que se detenga y lo observe. Y los volantes son similares al afiche, pero la diferencia es que son más pequeños y en vez de estar en un lugar estático, se reparte para que circule de mano en mano. Así es. El afiche es estático y el volante es móvil, así que simplifiquemos nuestras opciones a dos, afiche o tarjeta. ¿Y qué son las tarjetas? Una tarjeta es una pieza de cartulina u otro material, generalmente en forma rectangular y de pequeño tamaño, usada para escribir o imprimir algo. Y tiene diversos propósitos. Contar alguna noticia, solicitar información, expresar sentimientos, invitar, agradecer, felicitar, etc. En nuestro caso, usaríamos una tarjeta para invitar a las personas a que cuiden su salud y la de los demás. Así es. Pero más allá del medio que usemos, alcanzar el propósito comunicativo va a depender mucho de cómo estructuremos nuestro mensaje. Para entender bien esto, leamos primero este párrafo como ejemplo. El COVID-19 se propaga fácilmente a través del contacto físico de persona a persona. Esta es la razón por la cual es importante reducir las formas en que las personas entran en contacto con los demás. Cuando el contacto cercano con otros es probable, como cuando tenemos que salir a la calle a hacer compras o alguna gestión fuera de casa, es recomendable estar por lo menos a dos metros de distancia de otros. Rodrigo, ¿cuánto tardaste en comprender este mensaje? Unos 30 segundos, quizás un poco más. Ahora, miremos esto. ¿Cuál es el mensaje? Que debemos mantener la distancia social cuando estamos en la calle. Es el mismo mensaje del párrafo que leímos anteriormente. Solo que más directo. Me demoró unos 5 segundos comprenderlo. Bueno, ahora entiendo mejor el propósito de este tipo de textos. Bueno, como ya sabemos qué es un afiche y qué es una tarjeta, en el siguiente bloque debemos elegir uno de los dos en función a la reacción que queremos lograr. No se vayan porque ya regresamos. Atentos a la publicidad. Nos puede dar ideas muy interesantes. ¡Ya volvemos! Estamos de vuelta, chicas y chicos. Bueno, profesora, llegó el momento de planificar nuestro afiche o tarjeta para luego escribirlos con una propuesta para motivar el cuidado de la salud. El primer paso para resolver este reto es definir muy bien nuestra situación comunicativa. Para ello, podemos usar la siguiente guía. ¿Qué vamos a hacer? Como quiero hacer algo grande y que todos lo puedan ver de una forma masiva, optaré por un afiche. Muy bien. Entonces, haremos la planificación de un afiche. ¿Y para qué quieres hacer un afiche? Para motivar a las demás personas a cuidar de su salud en esta época de pandemia que estamos viviendo. ¿Y ya sabes a quién estará dirigido? Como mi mensaje debe adecuarse a un grupo determinado para alcanzar el propósito, voy a apostar por uno que me preocupa mucho. Quiero dirigir mi afiche a mis compañeros y familiares que tienen que salir de casa por alguna razón. Quiero recordarles que se proteja. Muy bien. ¿Qué escribiremos? Pues voy a escribir una serie de mensajes para recordarles y comprometerlos con el cuidado de su salud durante la pandemia. Es una propuesta muy interesante y necesaria. ¿Cómo lo presentaremos? Como quiero que sea muy grande, usaré cartulinas o papelotes. Finalmente, ¿dónde lo difundiremos? Lo voy a pegar afuera de mi casa y también lo tomaré foto y lo compartiré en mis redes sociales. Muy bien. Ahora, lo que sigue es organizar las ideas que vamos a transmitir en el afiche. Para ello, debemos asegurarnos que hemos comprendido el tema. ¿Te acuerdas del organizador visual que trabajamos en la clase pasada? Sí, profesora. Aquí tengo mi organizador de causa-efecto. Si se cumplen las recomendaciones, causas, todos tendremos una buena salud. Considere que debemos salir de casa solo si es urgente y en todo momento seguir las normas de bioseguridad. Usar alcohol, desinfectar calzado y lavar las manos. Evita las aglomeraciones y mantén siempre la distancia. Usa protector facial al viajar en el transporte público. Desinfecta los productos antes de consumirlos. Lo que comemos y bebemos puede afectar a la capacidad de nuestro organismo para prevenir y combatir las infecciones y para recuperarse de ellas. Muy bien, Rodrigo. Tenemos muchas recomendaciones. ¿Cuál crees que es la más importante? Todas son igual de importantes. Por eso todas van a estar en mi afiche. El objetivo es hacer un afiche. Y cuando hacemos un afiche, al ser un texto muy breve, debes escoger solo una idea. Tienes razón. Entonces creo que podríamos trabajar con la última recomendación. Creo que es la más integral porque una buena alimentación significa una buena calidad de vida. ¿Crees que será efectivo si ponemos un afiche con un texto largo? Es verdad. Para hacer un afiche es muy extenso. Creo que podemos decir lo mismo con otras palabras de forma más breve, directa y creativa. Pero, ¿cómo debo estructurar mi afiche? ¿Qué elementos debo considerar? ¿Qué elementos debo considerar? Veamos este ejemplo. ¿Qué observan? ¿Las imágenes están relacionadas con el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que transmiten? ¿Hay eslogan? ¿El color o los colores están relacionados con el mensaje? Este es un afiche acerca del cuidado de la naturaleza. Hay mucho color verde que representa lo natural y hay una imagen de dos manos que están sosteniendo una planta. Todo ello se refuerza con el eslogan, está en tus manos, que resalta el grado de responsabilidad que tiene el receptor con el cuidado de la naturaleza. Y abajo dice, amigos de la naturaleza, que son quienes están emitiendo el afiche. Excelente. Hemos analizado este afiche para poder reconocer sus elementos. ¿Los reconociste? Sí, serían los siguientes elementos. El eslogan, el texto complementario, los datos informativos y los recursos visuales, imágenes, dibujos, trama de colores, etc. Profesora, ¿y para qué sirve el eslogan? Es el mensaje principal, ¿no? El eslogan es una frase breve y fácil de recordar, que sintetiza el mensaje. En nuestro caso, será hablar de la importancia de tener una buena alimentación para prevenir y combatir las infecciones. ¡Claro! Y no debe ser muy largo. Para eso está el texto complementario. Exacto. En el eslogan, vamos a ser lo más creativos posibles. Y en el texto complementario, igualmente pondremos información de forma breve, pero que complete el sentido del eslogan y detalle el mensaje. ¿Y para qué sirven los datos informativos? Estos aparecen cuando se trata de eventos, campañas o productos. Usualmente se pone la información del lugar, fecha u hora o nombre de la institución responsable, etc. ¿Y los recursos visuales son importantes? En un afiche, los recursos visuales son la pieza clave. Consisten en los colores, la trama, las ilustraciones, las imágenes, etc. Que utilizarás para darle fuerza a tu mensaje. Todos estos elementos tienen que estar cargados de significado. ¡Wow! Entiendo. Ahora, ¿cómo empiezo a construir mi afiche? Para hacer nuestro afiche, sigamos los siguientes pasos. Uno. Escribe el eslogan y el mensaje. Dos. Define los colores, las imágenes y las letras. Tres. Elabora un esquema, borrador, del afiche teniendo en cuenta tu mensaje y los recursos visuales que necesitarás o usarás. Cuatro. Diseña el afiche considerando el texto y las imágenes. Cinco. Revisa y corrige. Seis. Pública y comparte. ¿Qué te parece si invitamos a un amigo? Él es Jorge Ríos, publicista que tiene muchos años realizando publicidad gráfica. ¡Genial! Vamos con la videollamada. Hola, profesora. Hola, Rodrigo. Soy Jorge Ríos, diseñador gráfico publicitario de Procesión. Y esta tarde vengo a despejar todas sus dudas. ¿Cuál es la importancia del eslogan para los afiches? El eslogan es sumamente importante en los afiches, ya que es el que encierra todo el mensaje que queremos dar en nuestra pieza gráfica. En este caso, en el afiche. ¿Cuál es la relación entre el eslogan y el llamado a la acción? El eslogan puede considerarse un call to action. ¿Por qué? Por el hecho de hacer sentir emociones o sensaciones relacionadas al producto, al servicio o a la marca. Por ejemplo, el eslogan apela mucho a las emociones. Sin embargo, el call to action o el llamado a la acción es el que genera una acción inmediata en el público objetivo. Por ejemplo, compre ya, llame ya, corra ya. ¿Qué recursos literarios podemos usar en nuestro eslogan? No hay regla y no hay fórmula para crear un eslogan, pero sí nos podemos valer de estos recursos literarios para darle ese toque a nuestro eslogan. Por ejemplo, hay muchos. Los que más se usan en publicidad, por ejemplo, es el hipérbole, que no es más que exagerar la cualidad o propiedad de nuestro producto. ¿No? Por ejemplo, también está la repetición, la derivación, está la metáfora, está la onomatopeia. Muchas gracias por compartir con nosotros. Ahora que ya sabemos cómo hacer un buen eslogan, creo que ya estamos listos para empezar a elaborar nuestro afiche. Así es. Y para asegurarnos de que se alcance el propósito, quiero compartir una lista de cotejo que ayudará a verificar si tu primera versión está cumpliendo con este. Usa esta lista para evaluarte, pero también puedes pedirle a un familiar que te retroalimente con comentarios. ¡Genial! Así lo harán chicas y chicos. Ahora, ronda de preguntas. Hola, Rodrigo. Hola, profesora. Mi nombre es Paolo y envío este video desde Tipón Cusco. Yo sé que estamos trabajando el tema de cómo hacer un afiche, pero no puedo evitar comparar. ¿Cuál es mejor? ¿Un afiche o una infografía? Bueno, no existe texto mejor o peor. Todo depende de cuál es tu propósito comunicativo. Si quieres llamar la atención de tu destinatario rápidamente con pocas palabras, puedes usar un afiche. Si quieres apelar con muchas palabras, podrías usar un texto argumentativo. En cambio, si tu finalidad es informarles de algo, puedes usar un texto informativo. Y si quieres usar imágenes y texto para informar, usarás una infografía. Recuerda que el texto que realizas siempre está en función de a quién se los estás dirigiendo. Por eso, es importante la adecuación. Muy bien. Lo más importante siempre es el propósito del mensaje y a quién está dirigido. Segunda pregunta. Hola, me llamo Mar y envío este video desde el NAMS, Región San Martín. Y mi pregunta es, ¿siempre los afiches necesitan un texto complementario? No. Los afiches cada vez se vuelven más simples y poco a poco empiezan a usar solo algunas palabras, porque la imagen es la protagonista. Seguro que has visto algunos afiches publicitarios de productos que solo tienen un eslogan y una imagen. Nada más. Esto es válido, pero para que se pueda comprender sin crear ambigüedades, los receptores tienen que tener un conocimiento previo. Así es. Estos afiches funcionan porque han hecho un estudio de su público objetivo y los conocimientos previos que tiene. Última pregunta. Hola, Rodrigo. Hola, profesora. Me llamo Dailo y envío este video desde que me llamaría de triunfo. Última. ¿Qué pasa si a mí me gusta el eslogan, pero nadie lo entiende? Pues hay que cambiarlo. Recuerda que escribimos para un destinatario y solo cuando éste nos comprende, damos por concluido el acto comunicativo. Te sugiero que siempre le preguntes a tu familia qué entienden de tu afiche. Si no hay una relación entre lo que entendieron con lo que querías transmitir, cámbialo. Así lo haremos. Muchas gracias, profesora Julia. Ya estamos más que listos para armar nuestro afiche. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! Bueno, chicas y chicos, ¿harán un afiche como yo o prefieren hacer una tarjeta o volante? Recuerden que los criterios son los mismos, solo que la diferencia está en las proporciones o el tamaño. Como ya lo dije, yo haré un afiche y espero que sea el afiche más cool y genial de todos. Mi eslogan sería, come bien, ahorra más, vive mejor. Tocino, nutricionista profesional. Tocino, tú no eres nutricionista. Pero sí que me vendo como una, ¿verdad? Debería ser publicista. A ver, chicas y chicos, dejemos que Tocino haga lo que quiera. Pero lo que nosotros haremos es nuestro reto, que consiste en... Planificar y textualizar nuestro afiche o tarjeta para motivar el cuidado de la salud en tiempos de pandemia. Podemos concientizar a partir de un problema que hayamos identificado en la investigación que hicimos. Recuerda que en la lucha contra el COVID-19 estamos todos. Una vez que hayas terminado tu primer borrador, utiliza la lista de cotejo para evaluarte. Compártelo con tu familia. Luego, pule tu afiche y construye la versión final. Finalmente, compártelo entre tus vecinos o súbelo a tus redes sociales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!